En muchos lugares ahora mismo hay un calor insoportable, un calor sumamente prolongado, un calor sofocante, y como muchos, ¿qué hacemos para bajar ese calor? Tomar alguna bebida helada, tomar agua heladita. Pero dejando eso de lado, ¿estamos bien consumiendo agua helada? ¿O es que acaso nos perjudica en algo y no nos damos cuenta y no lo sabemos? Soy Javier Sánchez y el día de hoy hablaremos sobre los peligros de consumir agua helada. Mala digestión o problemas digestivos. Esto se debe a las bajas temperaturas. Tiene un efecto antiinflamatorio. Ello hace que los vasos sanguíneos se contraigan. Al igual que el estómago, que se hace demasiado estrecho y se le es más dificultoso procesar los alimentos. Ello te puede dar un fuerte dolor estomacal, hasta náuseas. Baja la energía. Si bien, claro, ver el agua te hace sentir más fresco en ese momento, claro. Por otro lado, el cuerpo va a perder energía. ¿Por qué? Porque el cuerpo todavía va a tener que regularizar esa temperatura del agua helada a la temperatura media de nuestro cuerpo. Y ello nos hará perder energía. Así que si tú entrenas y tomas agua helada, estás haciendo algo erróneo. Irritación de garganta. De igual manera que un día de invierno te levantes con la garganta irritada, las bebidas heladas hacen lo mismo. Es decir, nuestro cuerpo crea un moco humidificador que esa entrada fría que tenemos lo pueda ingerir. Se desacelera nuestro ritmo cardíaco. Beber bebidas heladas puede hacer que tu ritmo cardíaco se desacelere. Esto se debe a que el nervio vago que corre por la parte posterior del cuello se ve afectado repentinamente por esta ingesta de bebida helada. Y el corazón, como medida de emergencia, se rentaliza, se hace más lento hasta que su temperatura corporal alcance su equilibrio nuevamente. No hidratación. Como había hablado anteriormente, en estos días de calor preferimos tomar el agua helada para hidratarnos. Pero no nos estamos hidratando absolutamente. Esto se debe a que el cuerpo primero tiene que regularizar la temperatura del agua a la temperatura media del cuerpo. Y lleva una respuesta retardada para el mantenimiento de agua a largo plazo. Esto es algo lógico. Uno se estreña tomando agua helada porque la temperatura solidifica los alimentos. Y al mismo tiempo contraen los intestinos. Dolor de cabeza. Al ingerir algo helado, ¿quién no ha tenido un pequeño dolor de cabeza? Toda esta parte. Ahora, ¿por qué? Al ingerir el agua helada repentinamente, enfríen los nervios de la columna vertebral, provocando dolores de cabeza. Conduce a exceso de grasa. Las bajas temperaturas que tiene el agua, hace que las grasas se solidifiquen, se hagan más duras. Y el cuerpo se le sea un tanto más complicado poder digerirlas. Entonces, estas son, estas son unas de los peligros que tiene ingerir agua helada. Espero les haya gustado el video. Esto fue todo el día de hoy. Muchas gracias y los veo en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.